Hola linduras, bienvenidos a un nuevo video, como lo dice el título, hoy voy a decir mi top 3 de ecuatorianas más bellas de los últimos años Saben que estos son unos videos que estoy haciendo desde hace un montón de meses ya He hablado de Colombia, de Venezuela, de México, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Filipinas De España, bueno muchísimos países, hoy hablo de Ecuador, ustedes me van pidiendo semana a semana que hablo de nuevo país Yo los tengo todos apuntados y lo iré haciendo, no se preocupen Me encantó hablar con ustedes el pasado domingo en el live que hice, ustedes respondiendo todas sus preguntas Me encantó, de verdad me lo pasé súper bien y por eso decidí, también lo comenté ese día y ustedes dijeron que sí Hacer dos live esta semana Uno va a ser el jueves y el otro va a ser el domingo, entonces nada, lo voy informando para que estén atentos En estos live voy a hablar de temas que ustedes también propongan Tenía pensado hablar sobre mis colones preferidas de Miss Universo porque ustedes me dijeron que hablará sobre eso También de los openings preferidos de Miss Universo, de cuál ha sido mi edición preferida Bueno, hay varias ideas, entonces en estos dos live hablaré de eso Así que nada, los invito a que vayan, a que se suscriban y que estén pendientes Tanto en mis redes sociales, vale tipo Miss mi Instagram porque ahí les voy avisando Me conecto en 5 minutos tal y Y por supuesto por acá porque les diré, por los momentos el live va a ser jueves y domingo A las 9 de la noche hora española, por los momentos Pero igualmente cualquier cambio de información se lo haré saber tanto por acá como por mi Instagram Dicho esto, mis amores, vamos a comenzar ya hablando del top 3 de las ecuatorianas más bellas de los últimos años Obviamente para mí, comenzamos Voy a comenzar con el puesto número 3 3, 3, 3 ¿Quién lo ocupará? Lo ocupa para mí Alejandra Argudo Ella se llama realmente Silvia Alejandra Argudo Intiago Ella es modelo profesional, fue Miss Ecuador 2014 Para quienes no la recuerdan, por supuesto Yo siempre les voy dejando aquí fotos para que la puedan recordar Ella fue en Miss Universo 2014 Fue bastante sonada Era favorita Estaba en los ojos de la prensa Es en Miss Universo que las latinas tuvieron mucho peso Que fue en el Doral En Miami, en el Doral Que había mucho revuelo con las latinas Aparte, el año pasado de ese Miss Universo O sea, en el 2013 Ecuador venía dejando muy bien el papel O sea, dejando el puesto muy alto, mejor dicho Con Constanza Baez Que llegó a segunda finalista dentro del top 5 Uno de los mejores puestos de los últimos años Bueno, no, el mejor puesto Que ha tenido Ecuador en el Miss Universo Así que, nada Venía fuerte Ella hizo un gran papel Yo de verdad que la seguí un montón En ese Miss Universo Lo seguí muchísimo Me gustó todo lo que había de Alejandra Lástima que no entró al top final Pero para mí Hizo un gran desempeño Actualmente trabaja como modelo En México Con agencias Creo que no sé si está residenciada en México Pero bueno, tanto en México como en Miami He visto siempre sus redes sociales Haciendo trabajos Fotografías Se sigue dedicando a este mundo del modelaje Me parece una mujer muy, muy guapa Y que hizo un gran papel en el Miss Universo Independientemente de su clasificación Y por eso lo pongo en el poste número 3 En el poste número 2 Tengo una mujer que digo muchísimo Hay que hablar Que bueno Bueno, todavía hay que hablar Virginia Limonji Para mí Una mujer preciosa Modelo Ella participó en varios concursos de belleza Reinado de Puerto Viejo 2012 ganó Reinado de Manaví 2012 ganó Miss World Ecuador 2014 ganó Donde también obtuvo el premio de Fotogénica, cabello y sonrisa Esto la hizo ir al Miss Mundo 2014 Donde no tuvo clasificación Luego también participó en el Top Model of the World 2016 Donde fue semifinalista y también Miss Fotogénica Luego por supuesto participa en el Miss Ecuador 2018 En el reinado de su país Donde además de ganar la corona Ganó varios premios Como fue popularidad, mejor traje Nacional Entre otros O sea, una mujer que tenía mucha experiencia Más allá de su belleza física Que es increíble Fue el Miss Universo 2018 Representando Ecuador Este Miss Universo que fue en Tanyandi En Van Gogh Y no clasifica Esto fue bastante sorprendente Porque quienes seguimos los concursos de belleza Seguimos en Miss Universo Vimos la preliminar De verdad Ella tuvo un gran desempeño En todo el Miss Universo Fue bastante sorpresiva Su no clasificación Tanto así que bueno Sin duda ella fue A nivel de misólogos Y de todo el mundo Ella fue la ganadora del Tokuyo Award Ese año sin duda Por ser una de esas favoritas No clasificadas Es complicado Evidentemente Siempre lo digo En la clasificación Con las Américas Porque hay mucho nivel Pero para mí Virginia merecía estar En el cuadro Por lo menos en el Top 15 Una mujer muy linda Que hizo un gran desempeño Algo habrá pasado Evidentemente Porque bueno O en su entrevista con el jurado Algo que nosotros no vimos Pero lo que pudimos ver Tanto en la preliminar Como en eventos previos Para mí hizo un gran papel Virginia Y lástima Que no puedo conseguir Una de las clasificaciones Preciosa Y por eso ocupa Mi puesto número 2 Y en el 1 Yo creo que este puesto No será cuestionado Nunca por nadie Porque es de una mujer Que dejó el nombre De su país muy en alto Consiguiendo el mejor puesto En la historia del Miss Universo Para Ecuador Hablo de Constanza Baez Modelo Economista Deportista Preciosa Ella ganó El Miss Ecuador 2013 También ganó en ese año En su concurso La mejor figura Cosa que no me sorprende Y representó por supuesto Su país En el Miss Universo 2013 Que llegó al top 5 Y quedó como segunda finalista Con un cuerpazo Una estampa Una mujer increíble Unos ojos espectaculares A mí esta chica me encantaba También hizo algo sobre De presentadora En la televisión En su país Si no me equivoco Presentó la voz de Ecuador En su primera temporada Una mujer bellísima Histórica Queridísima En Ecuador Obviamente Tiene la mejor clasificación De ese país Así que por supuesto Tiene que ser muy querida Y recordada Para mí Bellísima Actualmente está Aún más bella A ver si se puede Casi 7 años Después de su participación En el Miss Universo Pero para mí Esta mujer Tiene que ocupar El número 1 Porque es increíble Bueno mis amores Este fue mi top 3 de ecuatorianas ¿Qué les parece? ¿La cambiarían? ¿Pondrían a otra? ¿Cambiarían su posición? Todos sus comentarios Aquí abajo No olviden que estoy haciendo Un video semanal Para ustedes En esta cuarentena No olviden suscribirse Para formar parte De esta familia maravillosa No olviden dar videos De futuros videos Seguirme en mi Instagram Si lo desean Vale tipo Miss Y como siempre les digo Cuídense Quédense en casa No inventen Y nos vemos En un próximo video Chau 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 chau